Nos preocupa mucho que los ayuntamientos, a través de los organismos operadores donde existan, son los directamente facultados para hacerlo, no cuenten con factibilidad para prestar el servicio en zonas donde se desarrolla vivienda. Me explico. ¿Cómo pudieran estar desvinculadas las autoridades municipales en función de la planeación del desarrollo urbano si no se cuenta con la aportación técnica del organismo operador? Para decir, oye, en esta zona sí te puedo prestar el servicio, allí sí autoriza vivienda. Pero si tú me dices que allá arriba quieres desarrollar vivienda y yo no tengo capacidad, ¿quiénes son los afectados? A los que necesitan un espacio para desarrollar su vivienda, pues no se les puede prestar el servicio. Eso nos preocupa mucho. Estamos incidiendo con los ayuntamientos para pedirles que tengan especial cuidado con eso. Amén de que está en la ley como un mandato para las autoridades municipales.